Bueno, después de varios meses del evento es que termino sacando del vídeo Esto me pasó por crear hacer fact-checking de todo ¿Pero qué más da? Ya pensaba yo que el siguiente vídeo que iba a hacer sería sobre el pensamiento crítico Que por lo visto es un tema que amerita tocar pronto también Pero aquí estamos, sufriendo juntos los de madres de la vida ¿Y qué me trajo aquí? Pues que meses atrás pasó algo que me llamó la atención Y sí, voy a sacar un vídeo que originalmente era sobre algo que ocurrió meses atrás Porque me pueden llamar cerca pero también queda Este vídeo planeaba llevarlo a cabo desde el momento en que sucedió todo Pero el tiempo pasó, lo intenté retomar, lo dejé, lo intenté retomar y lo dejé Me llegó la depresión, lo retomé con la idea de que me hiciera mejor No lo pudo hacer y lo dejé Y a estas alturas se volvió mi ex Solo quiero acabar con esto de una vez Pero como no quiero dejarlo así Ya que me costó mucho conseguir toda esta información Y aún creo que es un tema que merece ser hablado Por la gran cantidad de desinformación que se manejó a su momento Y aún se sigue manejando sobre el tema Aquí les traigo el vídeo no solo para todo artista Sino también para gente que prefiere creer a lo que dice un vato con cámara En vez de leer documentos confiables reales Introducción a la propiedad intelectual por y para Dummies Online Para dar contexto Quienes se mueven en el mundo de lo antiproger o solo en el mundo de LGBTIQ+, No les habrá sido nueva la noticia alrededor de una persona llamada Inocente Duque Y para los nuevos en el mundillo pues les resumen Dicha persona creó un libro llamado El Diccionario Que se trataría en realidad de un glosario de lenguaje inclusivo Para después registrar el libro y decir que el lenguaje inclusivo le pertenece Esto tiene tantas fallas que no sé ni por dónde comenzar Y no puedo creer que de verdad la gente se lo creyera siquiera O que aún se lo siga creyendo Lo que me llamó la atención de esta noticia fue la gran cantidad de desinformación Que se mueve alrededor de los derechos de autor Y como mi autismo me volverá loca si no hago este vídeo Aquí vengo a ver si puedo explicar al menos algo sobre el funcionamiento sobre este tema Igual también aprovecho en decir que aunque el vídeo era originalmente sobre su caso Al final preferí que fuera más allá y hablara sobre la propiedad intelectual de manera más amplia Por lo que si pienso hablar de cosas que no son relevantes para lo que llegó a ser lo de Uke O de otros falsos rumores o Ripe Espero que entiendan que lo agrego para ayudar a entender la naturaleza Y el funcionamiento de la propiedad intelectual en general Tanto para los artistas novatos como cualquier otra persona interesada en el tema Comenzaremos con lo más básico de lo básico Donde trataremos información que no debería ser nueva para quienes estuvieran expresándose sobre este tema Más aún quienes llegaron a defender todo este circo Digo, si hablaron con tanta seguridad sobre esto es porque mínimo llegaron a leerse el Real Decreto Legislativo 1.996 de 12 de Abril O por lo menos conocen la existencia de los principios básicos y las condiciones mínimas del convenio de Verna Digo, son conocimientos básicos y a la vez sumamente indispensables para cualquier análisis mínimamente válido sobre derecho de autor Así que tienen que conocerlas ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, como anotación rápida quiero que sepan que toda la información que diré aquí viene directamente de la OMPI Que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Como de la VOE Ya que era un video original hablando de un caso proveniente de España Así como de otras organizaciones, medios y fuentes oficiales tanto nacionales como internacionales Toda la información podrá ser accedida en la descripción sin falta Para que ustedes mismos puedan chequear y analizarla como guste Porque también es importante el pensamiento crítico Ya saben, eso que te ayuda a no repetir como loro lo que dice un youtuber solo porque te cae bien Y sin haber analizado si lo que dice es cierto o siquiera tiene sentido Ok, a dar comienzo La propiedad intelectual se define como el derecho de propiedad asociada a cualquier creación de la mente humana Simple, pero esto no es suficiente para entender el cómo trabaja Porque también resulta que la propiedad intelectual se trata de un derecho amplio Que se divide esencialmente en dos ramas La propiedad industrial por un lado y el derecho de autor junto a los derechos conexos por el otro Estas dos ramas funcionan en forma diferente y separadas entre sí Y se rigen con estructura y leyes diferentes Y para este video nos centraremos en derecho de autor específicamente El derecho de autor es un derecho que protege a las creaciones literarias y artísticas Como los libros, las obras musicales, las pinturas e ilustraciones, las películas, las esculturas, etc También protege obras científicas así como obras realizadas en medios tecnológicos Como los programas informáticos y las bases de datos Pero esto no es todo porque... ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo ha sido registrado en una obra de ficción Acaba de registrar, sí, lo registró, acaba de registrar, lo registró Acaba de registrar el lenguaje inclusivo Muy inteligentemente dijo y nos va a decir que ha registrado un libro con todo el lenguaje inclusivo He registrado todo el lenguaje inclusivo en castellano en mi primer libro Todas las palabras que figuran en mi diccionario Terminadas en E, en I, en U, en X, en Y, en Z y en arroba Y sus respectivos plurales me pertenecen Oficialmente son inglés Una cosa a remarcar y que he visto que muchos desconocen Es que los derechos sobre las obras no dependen de si alguien registró o no dicha obra O sea, registrar una obra cualquiera que sea su tipo No te brinda ningún derecho sobre la misma ¿Y por qué? Porque las obras por ley le pertenecen son a los autores y creadores Y son ellos los que poseen los derechos de forma automática al momento mismo en que las obras son creadas Y si no me creen, está bien Porque podemos hacer un vistazo a la legislación española La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica Corresponde al autor por el solo hecho de su creación Esto se encuentra en el libro primero del título 1 del artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1.996 del 12 de abril O sea, el primer párrafo de toda la legislación de propiedad intelectual de España Estipula explícitamente que no se necesita registro alguno Y que la propiedad intelectual le pertenece al autor de la obra en el momento mismo en que éste lo crea Y esto no es nuevo en realidad Se conoce como principio de protección automática Y se encuentra vigente de manera internacional como parte del convenio de Berna Y para complementar está el libro primero título 2 artículo 5 Así que si cualquier persona les dice que el dueño de una obra en derecho de autor No es el que lo crea, sino el que lo registra Pues déjenme decirles que o esa persona no sabe absolutamente nada de lo que habla O directamente les está tomando por idiotas No es una broma, no es una exageración Sé muy bien de lo que hablo No, si ya Pero si registrar una obra no te brindan ningún tipo de derechos ¿Para qué se registra entonces? Por razones meramente declarativas Verán, si tú como creador de una obra te toca llegar a juicio por razones de plagio U otros, tú tienes que demostrar ante el tribunal que tú lo creaste ¿Y cómo lo haces? Pues teniendo pruebas de que su desarrollo y creación fueron a tu nombre La idea de registrar algún ente se hace para cuidarte las espaldas Y para estar seguro de que cuentas con testimonio y pruebas mínimamente fiables Que digan que tú te presentaste como creador de alguna obra en determinada fecha Y si resulta que no existe pruebas de la existencia de esa misma obra en una fecha anterior y a nombre de otro Pues se te puede considerar a ti como el legítimo autor Ahora, si resulta que pruebas de fechas anteriores sobre su existencia y a nombre de otro Pues lo siento por ti Pero no importa cuántas veces lo registres No se te consideraría el autor Y por ende no tendrías ningún derecho sobre dicha obra Así que en respuesta sobre Solo diré que tendría que haber sido Duque el legítimo creador del lenguaje O sea, haber sido diseñado por completo y específicamente todo el lenguaje bajo su mando Si quisiera que legalmente se tomara algo en serio sobre que dicho lenguaje le pertenece de alguna forma Cosa que no cumple Y sé que hubieron gente que decía que en 2017 Duque mencionó el lenguaje inclusivo cuando supuestamente nadie más lo hacía Cosa que fácilmente era desmentible con cualquier búsqueda de internet Aquí les dejo una serie de artículos que hablan sobre lenguaje inclusivo o lenguaje no binario Que se remonta mucho antes del streaming de Duque Pero muchas compañías registran nombres y palabras y prohíben a otras de usarla Sí, y eso se llama propiedad industrial Una legislación diferente que se mueve con marcos diferentes que las de derecho de autor Y lo que mencionan se conoce como registro de marcas Y se hace bajo requerimientos concretos y solo protegen eso Marcas, que son los signos y los elementos que usan las compañías, personas, productos o servicios Para identificarse y diferenciarse una de la otra en el mercado Y solo protegen únicamente bajo dicha noción O sea, si alguien intenta vender un producto haciéndose pasar por una marca ya existente en dicho rubro Ya para aclarar, el registro como requerimiento para obtener protección Se da solo y únicamente en propiedad industrial De hecho, hasta tienen unas exigencias mayores que las de derecho de autor para obtener alguna protección Pero ahora que lo tocamos, sería bueno también hablar de eso Tanto en derechos de autor como en propiedad industrial Se pide un mínimo de requerimientos para obtener las protecciones respectivas Al menos los criterios para la protección que se tienen en derecho de autor Son mucho más simples que en la propiedad industrial En general, para que una obra cuente con protección en derechos de autor Se necesita tanto originalidad y que esté plasmado en algún medio Que se encuentre plasmado espásico Se refiere a que esté ya puesto en algún medio perceptible Sea físico, digital o fonográfico Y sin importar si es público o privado Claramente no se protegen cosas que aún se encuentren en tu mente Solo cuando son puestos en algún soporte apreciable Es cuando ya empiezan a contar con protección Este requerimiento nace por el hecho de que los derechos de autor no protegen ideas Sino la forma en que se expresan las ideas Y la otra que se pide es la originalidad Esto significa que para que algo sea protegido Debe provenir de la creatividad misma del autor O sea, ser algo original y nacido de su persona No ser ni plagio, ni copia o calco de obras ya existentes O de materiales del dominio público Tampoco es necesario que una obra sea valiosa Cuente con buena calidad artística o científica O sea útil siquiera Lo importante es que sea original Que su forma y expresión nazca creativamente del autor mismo Pero aún con esto tenemos que tomar en cuenta Que lo que se protegen son las obras artísticas Y las formas en que son expresadas Y con esto debo agregar que aunque se diga que las obras son protegidas No por ello se protegerán todos los elementos que en esta estén Esto lo agrego porque mucho se llegó a decir De que las palabras aislado no cuentan con derechos de autor Pero ya que estamos aquí Me gustaría profundizar más en esto Así que aquí vamos con la sección De qué cosas son y no son protegidas Por derechos de autor en general Y así también podemos darnos una mejor idea De cómo funciona este medio Aquí debo hacer una pausa Y mencionar que entramos en una parte Donde puede haber variantes entre países Ya que aunque hay aspectos que son casi globales Hay otras que pueden llegar a trabajarse De forma diferente de país en país En base me centraré en los elementos más generales Que no llegan a ser protegidos de manera internacional Pero también en cuenta que pueden haber más elementos Que tampoco se protegen en algunos países Así como otros que sí pueden ser protegidos Bajo ciertas condiciones En respuesta corta Los elementos que en general No se consideran partícipe de protección Son ideas y conceptos Hechos e información Nombres, títulos, frases cortas Y palabras aisladas Obras del gobierno Métodos, procedimientos y sistemas En respuesta larga y completa Ya vamos a dejar lo de Duque más de lado Y les informo que lo siguiente Está pensado para hablar sobre derechos de autor Los derechos de autor protegen la forma en que se materializan los conceptos de una obra O la forma en que se expresan las ideas Pero no protegen ni los conceptos ni las ideas en sí Si yo creo una obra que trata sobre un gato que va al espacio para resolver un misterio intergaláctico con otros gatos Lo que se protegerá es la forma en que expresé dicha idea O el cómo materialice dicho concepto Pero el concepto de un gato que va al espacio para resolver misterios intergalácticos con otros michis No me pertenece Y si alguien quiere crear una obra que trata también de ese tema Puede hacerlo Y tiene todos sus derechos Siempre y cuando su obra no sea sustancialmente similar a la mía en ejecución De hecho esto en Estados Unidos se conoce como de expresión idea dichotomy Un caso en que se puede mostrar muy bien esto es en el caso de Annette Nichols contra Universal Pictures Año 1930 Annette Nichols, la autora de una obra de teatro llamado Abyss Iris Rose Demandó a Universal Pictures y su obra cinematográfica The Coen's and the Kellys La obra Abyss Iris Rose es una obra teatral que cuenta la historia ficticia de un chico judío Que se enamora de una chica católica irlandesa Ambas familias se niegan a que sus hijos se casen con alguien que no pertenezca a sus propias religiones Por lo que los hijos se casan en secreto y deben llevar su relación oculta Y posteriormente enfrentarse al rechazo de sus propios padres cuando todo se descubre The Coen's and the Kellys por su parte es la historia de dos familias Una judía y otra católica irlandesa El hijo católico irlandés se enamora de la hija judía Pero ambas familias se rechazan mutuamente Por lo que los hijos se casan en secreto y deben llevar su relación oculta Y posteriormente enfrentarse al rechazo familiar cuando todo se descubre Como parte de este caso se aclaró que no era necesario que una obra sea una copia literal de otra Para que se considere una infracción Y que el juicio se llevaría a cabo considerando los elementos no literales y subyacentes a los textos Y para esto se observó la estructura de ambas obras Si bien las dos sombras pueden sonar muy similares en idea base La expresión de ambas llegaron a ser muy diferentes Tanto en personajes presentados como desarrollo de la trama y situaciones Si traje este caso es porque hay comentarios de la corte que son buenas mencionar Pero cuando el plagiario no extrae un bloque in situ Sino un resumen del conjunto La decisión es más problemática Pero hay un punto en esta serie de abstracciones en la que ya no están protegidas Ya que de lo contrario el dramaturgo podría impedir el uso de sus ideas A las que aparte de su expresión nunca se extiende su propiedad En tales casos lo que nos preocupa es la línea que separa la expresión de lo expresado Por lo que respecta a las obras de teatro La controversia se centra principalmente en los personajes y la secuencia de los incidentes Que constituyen la sustancia De ello se deduce que cuanto menos desarrollados estén los personajes Menos derechos de autor podrán tener Esa es la pena que debe soportar un autor por marcarlos de forma demasiado indistinta Ya estaría de más decir que la corte no consideró que había infracción de derechos Debido a que los personajes y situaciones de la obra del demandante Eran tan genéricos que costaría brindarles protección Sin mencionar que lo único que unía ambas obras era un argumento El concepto que manejaban Pero la narrativa, la trama, el desarrollo y características distintivas de los personajes Las situaciones y secuencias variaban de obra en obra Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser originales Lo que debe ser creación original del autor es la forma de expresión de las mismas Ok, el derecho de autor tampoco protege ni datos, ni información, ni hechos Sin importar si son de índole histórico, científico, biográfico o de noticias Lo que se protege es la forma en que éstas estén expresadas Esto se debe a que los derechos de autor protegen elementos creativos y originales del autor Y la información o los datos objetivos no son elementos creativos A lo mucho descubrimientos, pero no creaciones Pero la forma en que se organiza o se expresa la información en alguna obra Sí puede ser protegida De aquí que en algunas jurisdicciones se protejan las colecciones de información Y las bases de datos Aun cuando los datos por sí solos no sean protegibles Muy bien En la mayoría de los casos no son partícipes de protección Nombres, títulos, frases cortas, palabras aisladas o lemas Exceptuando elementos en específico en algunos países Aquí aplica como ejemplo España Donde se permite la protección de títulos El título de una obra, cuando sea original Quedará protegido como parte de ella Esto se encuentra en el libro primero, capítulo 2, artículo 10 del Real Decreto Pero como se mencionó, esta protección se dará solo si los títulos cuentan con la suficiente originalidad Vamos que si el título es Anatomía Humana o La Soledad Ni de cerca será protegido Lo mismo con cualquier otro título cuya naturaleza sea genérica o pueda considerarse como poco original Un ejemplo es llamar una obra literaria Titanic No se le puede dar protección o evitar que otras obras literarias lo usen como título Porque el nombre se considera muy poco original tomando en cuenta que proviene de un evento real Hace referencia a hechos históricos y apareció en varias portadas Lo mismo con títulos como La Bella y la Bestia, La Cenicienta, Pinocchio Son nombres que provienen de obras ya existentes y en dominio público Y que por más que crees una obra totalmente original y los títulos así El título no será protegido en marco de derechos de autor También será protegido el título como parte de la obra No independientemente de esta Esto significa que un mismo título puede llegar a usarse en obras de medios diferentes O de naturaleza y géneros diferentes Por ejemplo puede permitirse que una canción se llame Las Rosas del Balcón de San L'Oriel Y una pintura pueda también tener ese mismo título Aún si los autores son diferentes Lo importante es que las obras no sean tan similares en naturaleza Como para generar confusión en el público Ahora, para nombres, palabras, frases cortas y exiladas Esto puede ser protegido principalmente en la propiedad industrial Si se manejan como marca, pero no en derechos de autor O mejor dicho, su relación con respecto a los derechos de autor es... Complicada Verán, para que se considere que hay infracción por derechos de autor Sobre alguna obra No solo se debe demostrar que los elementos cuentan con originalidad Y que son elementos protegibles Acá la forma en que se expresa la obra Sino que además se usan también una serie de estándares Para determinar si hay similitud sustancial entre las obras ¿Qué? ¿Creían que solo por usar un puñadito de palabras similares Ya te iban a meter a la cárcel? Creo que con los casos anteriores ya dejamos claro que las cosas no funcionan así Pero por el mame voy a agregar esta demanda que les va a encantar La demanda se dio porque el demandante alegó que se copiaron parte de una composición y grabación suya ¿Será que hicieron una copia fidencial de palabra por palabra de gran parte de su letra? ¿O seguro será que agarraron hasta la partitura y quisieron cambiar una que otra cosa para salirse con la suya? No y no Algo aún más impensable La demanda se dio porque el demandante alegó que le copiaron la palabra O Sí, solo por usar dicha palabra que además solo apareció una sola vez en su obra Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído La obra del demandante y supuestamente copiada se llamaba Hawk Enslin Master Y la de los demandados Rundis Town La disputa se refiere al supuesto muestro y uso de la palabra O Y la forma en que esté fausada dicha palabra aparece una sola vez en la obra del demandante Y supuestamente 42 en la obra de los demandados Ya para decirlo, ambas obras se parecen desde casi nada a literalmente nada Tanto la melodía como las letras son totalmente diferentes Y la palabra O a lo mucho se puede considerar como un elemento genérico de fondo Con casi nada de relevancia para ambas obras Pero si lo trae aquí es por los comentarios de este caso Para este caso el tribunal dio el beneficio de la duda a favor del demandante Y consideró el supuesto en el que la palabra O y su forma de uso Efectivamente hubiera sido copiado directamente a la obra del demandante Pero gracias a eso dijeron también lo siguiente Partiendo de estas premisas Este caso se reduce a determinar si existe una similitud sustancial Entre Rundis Town y Hawk and Sling Parte 1 O la interpretación de Eddie Vu de la misma en el Hawk and Sling Master Y aquí es lo que pasa No todos los casos de copia de elementos de alguna obra Constituye una infracción por derechos de autor Solo están protegidos los elementos constitutivos de la obra que sean originales Por lo tanto cuando el material supuestamente infringido no es original No existe infracción de los derechos de autor La palabra O al ser una palabra simple y común sería difícil tener algún derecho Pero curiosamente el tribunal tuvo cierta decisión Una vez más, sin embargo, el tribunal no necesita entrar en esta cuestión Porque la petición de desestimación de los demandados puede decidirse por otros motivos Solo a efectos de esta petición El tribunal asume que la interpretación de O de Eddie Vu en el máster es protegible Al considerar esta moción, el tribunal ha examinado los argumentos del demandante A la luz de las alegaciones de la demanda Y ha revisado las obras del demandante y de los acusados Que la demanda necesariamente incorpora y en las que se basa Una vez hecho esto, el tribunal concluye que Independientemente de la caracterización de la norma rectora Las obras relevantes no guardan ninguna similitud sustancial entre sí O sea, aun asumiendo que los demandantes tienen derechos sobre la forma de uso de la palabra O Aun asumiendo que los demandados usaron la palabra O en su obra copiándose en la obra de los demandantes Es imposible considerar que haya siquiera similitud sustancial entre ambas obras Como para que se considere que de verdad se infligieron los derechos de autor Y por si sale la pregunta ¿Qué carajos es una similitud sustancial? Pues es el término que usan los tribunales para describir el umbral En el que ya se podría considerar que hubo apropiación indebida en la forma de expresión de alguna obra Esto ocurre cuando la similitud de elementos protegibles entre dos obras son sustanciales Tanto cuantitativamente como cualitativamente Si bien cuanto mayor sea la cantidad de elementos similares entre dos obras Mayor la probabilidad de considerarse una infracción También puede ocurrir que aun habiéndose copiado una pequeña parte Pero que constituye la esencia misma, el corazón O el núcleo de la obra también se considere que hay una infracción O sea, los tribunales no solo miran la cantidad de elementos copiados Pero además la creatividad del material copiado, sus usos en ambas obras Y su centralidad en la obra original Y es aquí la parte complicada en este grupo Y es que si se puede llegar a considerar infracción por el solo uso de frases cortas Pero solo si dichas frases cortas poseen tanto una alta creatividad Como también que equivalgan a la esencia o al núcleo mismo de la obra copiada O sea, que no sean solo un elemento más de la obra Que hasta podría eliminarse u omitirse Y no afectaría la obra en conjunto Antes que se me olvide En la búsqueda de similitud sustancial también existe la evaluación subjetiva Esto ocurre cuando dos obras son tan similares Que el público de a pie podría fácilmente confundir ambas obras O incluso considerarlas las mismas En forma general no se protegen como pueden ser Las sentencias y las resoluciones de órganos judiciales Reglamentos, leyes, normas, actos de órganos públicos Y sus respectivas traducciones Este también es de lo que puede haber protección Para elementos específicos en contextos específicos en ciertos países Así que no tengan miedo en ver los casos de su país En el caso de España No se protegen las disposiciones legales o reglamentarias Sus correspondientes proyectos Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Y los actos de los órganos públicos Así como las traducciones de dichos textos Aquí podría aprovechar en hablar de por qué los lenguajes Aún si son inventados Difícilmente podrían ser considerados partícipes de protección Pero eso daría para un debate más largo Y un video completo por sí solo Así que me mantengo con lo básico Solo diré que los lenguajes de programación No están protegidos por derechos de autor Como tampoco lo están los gameplays O sistemas tanto de videojuegos Como de juegos físicos y los deportes Tampoco cuenta con derechos de autor Las instrucciones o guías ¿Por qué? Porque todos estos se consideran sistemas y procedimientos Los cuales no son protegibles por derecho de autor Lo que sí puede llegar a tener protección Es la forma en que éstas Lleguen a estar expresadas en algún manual, libro o guía Pero el sistema por sí mismos no Y lo mismo si tú creas un libro describiendo un sistema o procedimiento Lo que posee derecho de autor Es la manera específica en que expresaste dicho procedimiento o sistema Pero el sistema como tal no te pertenece Por lo que no puedes prohibir a otros usarla o expresarla Pero ahora con sus propias palabras De hecho, vamos a divertirnos con el último caso Como adelanto, quiero avisar que no sé nada de programación Así que si uso mal algún término o concepto propio de este mundo Me disculpo de antemano Gracias por su paciencia Año 2010 SAS es una compañía dueña de una interfaz gráfica de usuario Denominada Base SAS Un módulo que puede utilizarse para escribir y ejecutarse funciones Usando el lenguaje SAS Al ser el único medio para ejecutar programas usando su lenguaje Tiene el monopolio de los programas escritos en el mismo Y haciendo necesario obtener una licencia para poder usarlos O tener que reescribir todo el programa en otro lenguaje en caso de no poder Hasta que apareció Word Programming Limited Este último desarrolló un sistema llamado Word Programming System Buscando emular el sistema SAS Y ofrecer a los usuarios un medio sustituto que podía utilizarse usando el lenguaje SAS Y que brindaba prácticamente los mismos resultados a partir de las mismas entradas Pero Sans Institute claramente no iba a tomarse bien esta nueva competencia Y así se dio inicio a una guerra entre dos compañías que ha durado más de 10 años Y aún continúa entre apelaciones y apelaciones Para este caso se llegó a presentar demanda tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea Quiero también explicar que la relación de los derechos de autor en el mundo de la programación es... ¿Cómo decirlo de forma linda? Porque al igual que los casos anteriores Aunque los softwares se toman como obras literarias y protegibles No por ello se protegen todos los elementos que la componen Con el fin de hacer esto un poco más sencillo se han ido creando sistemas Entre ellos está por ejemplo el test AFC Un abreviado de abstracción, filtración, comparación Un sencillo proceso donde primero se descompone un software por su parte constitutiva Para después filtrar los elementos que no pueden ser protegibles de lo que sí Para luego la prosiguiente comparación de los elementos restantes Que puede sonar simple a vista rápida hasta que toca tener que comparar códigos fuentes, códigos objetos y códigos máquinas O entrar en situaciones donde es difícil establecer que podría considerarse ideas, aspectos de funcionalidad o sistemas y que no Como ocurrió en el desmadre que se estaba montando el litigio entre Oracle y Google Que para quienes sean programadores y llegaron a ir de este caso seguro habrán estado... Pero bueno Para este caso por lo menos hicieron las cosas mejor En el lado de Estados Unidos la demanda inicial se desestimó unas ya dos veces La razón fue porque en el test AFC para la segunda etapa SAS no pudo presentar evidencias de que los elementos copiados estuvieran protegidos por derechos de autor A diferencia de su contraparte que sí logró mostrar evidencias que varios elementos no contaban con protección Porque eran elementos de hechos no originales de SAS, métodos no protegidos, componentes matemáticos, entre otros Ya para el caso de Reino Unido la demanda se manejó diferente Si bien tampoco lograron sostener que copiaron elementos del programa que pudieran considerarse protegibles Como el lenguaje SAS, la funcionalidad del programa y el formato de los ficheros de datos Pero sí lograron llevar adelante la demanda respecto a la copia indebida de los manuales WPS Que tenían mucha similitud con los manuales SAS Ya para concluir esta parte dejaré esta cita del juez Basándome en las pruebas aportadas en el juicio y en mi comprensión general de la posición Mi opinión provisional es que un lenguaje de programación como el lenguaje SAS no puede constituir una obra Un diccionario y una gramática son obras que describen un lenguaje Estas obras registran y por tanto fijan los elementos del lenguaje que describen El significado de sus palabras y su sintaxis De ello no se deduce que la lengua sea una obra Más bien la lengua es el material a partir del cual pueden crearse obras Incluidos diccionarios y gramáticas El aspecto evolutivo u orgánico de la lengua puede dejarse de lado por el momento Ya que está claro que es posible crear una lengua a partir de cero Sin embargo incluso cuando un lenguaje se crea desde cero Se trata de un sistema de reglas para la generación y el reconocimiento de enunciados con sentido Los lenguajes de programación como el lenguaje SAS no son diferentes en este sentido El abogado del SAS Institute alegó que el lenguaje SAS era una creación intelectual y por tanto una obra En mi opinión se trata de un non sequitur Como señaló el abogado de WPL Hay muchas creaciones intelectuales que no son obras como las teorías científicas Un artículo o un libro que describa una teoría científica es una obra literaria Pero por las razones antes expuestas Eso no viene al caso cuando se trata de la cuestión de si la teoría científica per se es una obra Y por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea En el presente asunto las palabras clave, la sintaxis, los comandos y las combinaciones de comandos Las opciones, los valores por defecto y las iteraciones consistidas en palabras, cifras o conceptos matemáticos Que, considerados aisladamente, no son como tales una creación intelectual del autor del programa de ordenador Solo mediante la elección, la secuencia y la combinación de dichas palabras, cifras o conceptos matemáticos Puede el autor expresar su creatividad de manera original y obtener un resultado Sé muy bien que se llegó a mencionar el Kenia de Tolkien o el Klingon de Star Trek como ejemplos Para querer defender la idea de Duque Aún cuando quienes lo hacían no entendían la ambigua y compleja relación que tienen estos con los derechos de autor Porque en realidad tanto estos lenguajes como cualquier otro lenguaje ficticio o no Se encuentran actualmente en una especie de limbo legal Donde muy difícilmente podrían ser protegidos por derechos de autor Aunque no del todo imposible Pero eso sí, para conseguir una resolución clara sería muy complicado Sin mencionar la inmensa cantidad de tiempo y recursos que tendría que emplearse durante el litigio Y como dije, no hay forma de asegurar cómo podrían ser protegidos O siquiera si podrían También voy a hacer una mención rápida de los mitos más esparcidos que noté en las entrevistas que Duque daba Porque sí, para este vídeo las había visto todos Así como otros que llegué a ver repetidos aparte por parte de otras personas No, el registrar una obra no te brinda ningún tipo de derecho especial sobre la misma El derecho de autor lo tiene de forma automática el autor No, Duque no inventó ningún lenguaje Ya que este llevaba desarrollándose desde hace tiempo en grupos ajenos a su persona No, los jueces no pueden interpretar las leyes como ellos quieran Existen tratados internacionales, jurisprudencias y doctrinas Ellos tienen que regirse por reglas que incluso pueden llegar a ser muy claras y precisas En la forma que deben ser ejecutadas No, España no cuenta con leyes especiales De hecho ya establecimos que tiene que regirse por varios tratados internacionales Porque en realidad el convenio de Berna no es la única No, que se te ocurra a ti sin intervención de nadie Algo que a otras personas también se les ocurrió No significa que se te puede considerar a ti y únicamente a ti el autor de dicho elemento Puede incluso demostrar que se trata de un elemento tan genérico y poco original Que cualquiera podría desarrollarlo sin que por ello infrinja los derechos o copie los trabajos de otros No, J.K. Rowling no protege ninguna de sus palabras inventadas en sus libros por derecho de autor Y es Warner Brothers quien la registró como marca No, registrar una marca no te da derecho a impedir que otros la usen en ámbitos generales Solo si ellos intentan promocionar un producto, servicio u otro usando directamente tu marca O presentando una marca muy similar a la tuya en el rubro que estableciste que tu marca trabaja Es que la demanda podría sostenerse No, supercalifragilístico, espialidoso no le pertenece a nadie en marco de derechos de autor De hecho hay justo un caso sobre infracción con esta palabra que terminó desestimándose El caso es Live Music Inc. vs. Warnerland Music Company Donde aún usándose esta misma palabra no se consideraba que hubiera similitud sustancial entre ambas obras Como para que derive a una infracción Además que se trajo el hecho de que esa palabra existía entre grupos públicos Antes de que los demandantes publicaran su canción Y ya han pasado varios meses y ni rastro de la supuesta demanda que Duque dijo que haría Hasta aquí dejaré este primer vídeo porque se está haciendo cada vez más largo Solo no miren la barra de tiempo Aún me falta hablar de otros temas que considero también de suma importancia para los artistas y autores de diferentes obras Lo bueno es que ya se aleja de todo este drama Como lo serían los tipos de derechos que tenemos los artistas para con nuestras obras Lo que serían los derechos morales y patrimoniales Sobre cómo funciona la sección de derechos y las licencias Así como la existencia del convenio de Berna Y su importancia para el manejo internacional de los derechos de autor Quiero recordar que este vídeo se hace únicamente con fines educativos La información que se maneja aquí es una básica introductoria Para dar una idea que ayude a entender mejor qué es la propiedad intelectual Principalmente para nosotros los artistas He intentado lo mejor posible en buscar información oficial y de medios con autoridad en el tema Pero soy artista, no soy abogada Y no pretendo dar recomendaciones acerca de casos que puedas estar teniendo Ni mucho menos ser una autoridad en esta área También quiero aprovechar en agradecer a mi hermoso Amorchis Que me ayudó en el vídeo con las citas El link a su canal estará en la descripción Quiero también mencionar que estoy reactivando mis redes Estoy actualmente trabajando como artista freelancer Ya tengo planes listos para los siguientes vídeos a sacar Y estoy con comisiones abiertas donde hago ilustraciones, emotes, stickers, diseños de personajes y demás En caso de que les guste mucho mi estilo y les interese algún trabajo de mi parte También estaré abriendo tienda en Ko-fi Donde pueden conseguir productos digitales creados por mí O hacer donativos si os gusta Y si también les interesa Hay opciones de apoyo en Patreon Donde estaré publicando trabajos en procesos Los vídeos completos de mis pinturas Así como otras cositas Mientras, páselo bien peje lagartos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!